Bueno, pues hoy vamos a hablar, como os he dicho, recapitulando, sobre el tema de la planificación, lo importante que es para conseguir resultados, qué puede estar fallando de un entrenamiento o de una planificación para que no consiga resultados, porque a veces nos pensamos que somos nosotras y acabamos sin conseguir un resultado cuando en realidad no siempre somos nosotras, que hay veces que lo que está fallando es el entrenamiento, pues hoy vamos a tratar todo esto para que no pase, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona el músculo y también vamos a hablar un poquito de los resultados, ¿vale? Porque muchas veces sé que podéis llevar seis años, ocho años o toda una vida sin hacer nada, que si os ponéis a hacer ejercicio y lleváis un mes haciendo ejercicio, queréis los resultados y lo queréis ya, ¿vale? Y entonces pues vamos a hablar un poquito de esto también, de que hay que ser consecuentes y de cómo funciona a nivel interno, ¿vale? Para que podáis pues actuar en consecuencia y no os frustréis, ¿vale? Que es lo peor que podéis hacer porque el cuerpo tiene unos tiempos y tenemos que pasar esos tiempos para conseguir resultados y si siempre estamos volviendo a la casilla de salida pues no lo conseguía, no lo conseguiremos Mira, pone por aquí que hay una chica que está embarazada y que está un poco pero siempre cansada y me cuesta ponerme Pues sí, además, es muy importante para el embarazo, ¿vale? No sólo los beneficios que tiene el ejercicio pos-embarazo sino todos los que tiene antes de, mientras estáis embarazadas, ¿vale? Porque ya no sólo que vosotras os vais a encontrar mejor, os vais a encontrar más activas vais a regular más el tema hormonal, vais a controlar más el peso y no vais a engordar tanto vais a tener la espalda fuerte con lo cual no va a molestar tanto el lumbar vais a tener mejor circulación, todo eso a nivel vuestro, ¿no? Como mujer embarazada pero es que después tiene un montón de beneficios que también le trasladáis por medio de la placenta al feto, o sea, que ya no sólo tiene beneficios por vosotras sino que también los tiene para él a nivel de cómo se forma y todo y después aparte el post-embarazo que va a ser mucho mejor la recuperación con lo cual, por favor, entrenar durante el embarazo que es súper bueno, súper saludable y ya te digo, si no lo haces por ti, hazlo por el bebé Muy bien, pues vamos allá Mira Char, dice que ayer empezó a hacer tus ejercicios básicos y hoy tengo unas agujetas horribles Bueno, si venís sin hacer nada es normal que al principio lo tengáis pero veréis que después no Es más, cuando un programa de entrenamiento va planificado en progresión y tenéis la dosis exacta no vais a tener esa sensación siempre de agujetas porque por mucho que pensemos que las agujetas son sinónimo de haber entrenado bien, no lo son Normalmente tenemos que tener una sensación cuando hemos entrenado de congestión, ¿vale? Si hace mucho que no entrenamos y empezamos a entrenar, obviamente vamos a tener agujetas de la muerte, ¿vale? Pero después cuando ya estamos entrenando tenemos esa sensación del muscular de congestión pero no de agujetas Si siempre tenéis agujetas pasa dos cosas o que os estáis pasando de intensidad con lo cual tampoco vais a conseguir los beneficios que querríais, ¿vale? O que el cuerpo pues no regenere bien, ¿vale? En cuyo caso también se tienen siempre agujetas pero si no vamos a tener pues una progresión y vas a ver que después ya no te van a dar esas agujetas tan fuertes Yo ahora he tenido que parar, pues me rompí una costilla Ay, pues espero que te recuperes pronto porque es un foco fastidioso lo de las costillas Espero que poco a poco vaya mejor, seguro que sí Yo estoy deseando empezar, que fue recibir la agenda y ponerme pachucha Ay, Marieta, bueno, no te preocupes que seguro que nada estás buena y a tope con la cita agenda A ver, yo quiero quitarme grasa abdominal Vale, pues os cuento, ¿vale? No existen ejercicios que quiten la grasa localizada de un sitio, ¿vale? El cuerpo consume calorías y consume calorías de todo el cuerpo y normalmente vamos pasando de las partes superior e inferior hacia el centro y la grasa abdominal suele ser la que más cuesta También hay que tener mucho cuidado con este tipo de grasa, ¿vale? Porque la grasa abdominal no siempre es buena Porque sobre todo si es intravisceral, es mala, es la que más se asocia a problemas de cardíacos, ¿vale? Entonces, pues hay que comer muy bien, hay que hacer ejercicio y poco a poco esta grasa se irá yendo Pero no hay un ejercicio, o sea, por hacer abdominales no voy a perder grasa de la barriga Esto es un mito totalmente Y se tiene que hacer cuanto más ejercicio mejor y cuanto más masa muscular mejor Porque así vamos a consumir más calorías Y el cuerpo irá acotando tiempos hasta llegar a ese tipo de grasa Pero, como os digo, normalmente se empieza de aquí hacia abajo, de abajo hacia arriba Y esta es la última Suele ser la que más resiste, ¿vale? Y mínimo tenemos que llevar entre... Aunque vamos a ir perdiendo centímetros, ¿vale? Porque siempre y cuando vamos a ir perdiendo centímetros Pero es la que más cuesta Y tenemos que llevar ya unos cuantos meses para empezar a consumir más de ahí Muchas veces incluso haber consumido ya de otras zonas para que empiece a consumir de ahí Entonces, por eso os digo que hay que ser constantes y no parar Porque si paráis a los tres meses no vais a conseguir ese resultado que buscáis ahí Y es como volver a empezar cada vez que empezáis Y nunca llegáis a ese punto concreto que queréis A ver, que os voy leyendo A ver, yo al principio noté que estaba mejor, más dura Pero las dos últimas tablas he tenido que bajar dos días Porque tenía unos dolores horribles en cuadrices Pues eso es porque se te ha quedado congestionado alguno, ¿vale? Y os expliqué que podéis pasaros el rodillo o el foam roll Si estás en el grupo de Fit Agenda, ¿vale? Búscalo en la lupa porque ahí tenéis ejercicios que podéis hacer Si no tenéis un foam roll en casa podéis pasar un rodillo de estos de amasar O una botella, algo que ruede cilíndrico, ¿vale? Para descongestionar los cuadrices Porque eso es que se te ha quedado congestionado Y entonces hay que liberarlo para que no te moleste Vale Mira, pone que eres nueva Que si podía explicar qué es la Fit Agenda La Fit Agenda lo explicaré al final, ¿vale? Recordad que el Rincón Fit de Raquel es un programa gratuito Para yo daros información sobre el entrenamiento, ¿vale? Yo al final si queréis os explico la Fit Agenda Y os daré también un regalito que siempre me gusta daros Pero primero vamos con el conocimiento, ¿vale? Que esto no es para intentar venderos Sino para daros cositas y tips para que vosotros tengáis Para que sepáis cómo hacer las cosas Y sepáis que puede estar fallando, ¿vale? Yo al final siempre os explico lo que es la Fit Agenda Porque siempre hay chicas que me preguntan Y os daré alguna sorpresita para las que la queráis, ¿vale? Pero al final del directo Vale Pues vamos allá, chicas Vamos a explicar, ¿vale? Os voy a explicar cómo funciona el músculo, ¿vale? Cómo consume calorías Y cómo debemos de entrenarlo, ¿vale? Entonces Acerco por aquí la pizarrita A ver si así la veas Está un poco coja Vale Esto lo voy a pasar más rápido Porque ya lo hablamos en otro directo Las chicas que quieran ver los anteriores directos Porque se le haya quedado algo sin ver Como puede ser esto que es muy interesante Conocerlo, ¿vale? Y queréis verlo más tranquilamente En mi canal de YouTube, ¿vale? Raquel barra baja infinity barra baja training Que se llama igual que mi canal de Instagram Podéis encontrarlo Si vais a listas Buscáis el rinconfi de Raquel Y ahí os van a salir todos los directos ¿Vale? Que yo he hecho sobre esto Todos los que se han quedado guardados, ¿vale? Entonces tenéis en algunos Que hablo más específicamente de esto Pero Hoy lo vamos a hacer Un resumen rápido Para las chicas que empiezan ahora ¿Vale? No sé si habéis oído hablar Seguro que sí De nuestro metabolismo basal, ¿vale? O cuando la gente dice Que tiene un metabolismo lento O un metabolismo rápido, ¿vale? Pues El metabolismo son las calorías Que nuestro cuerpo consume Solo por respirar, ¿vale? Por estar vivos Nuestro cuerpo ya tiene un gasto calórico Y es el metabolismo basal Se rige No por Como somos Sino se rige Por la masa muscular que tenemos, ¿vale? Entonces A más masa muscular tenemos Mayor va a ser nuestro metabolismo Con lo cual Ahí tenéis ya Una de las soluciones ¿Vale? Para una de las dudas Que suele ser la principal ¿Cómo consumo más? ¿O cómo acelero mi metabolismo? Pues si lo que come calorías Es mi masa muscular Cuanta más masa muscular tenga Más kilocalorías voy a consumir Y más gasto calórico voy a tener Con lo cual Lo que como Lo voy a gastar antes, ¿vale? Es muy sencillo ¿Cómo se consigue la masa muscular? Con el entrenamiento de fuerza Entonces Si mi masa muscular ¿Vale? Es esto Y yo tengo una masa muscular Muy débil A lo mejor voy a consumir Menos calorías, ¿vale? Imagínate que tengo Poquita masa muscular Porque no entreno fuerza Porque soy mayor Y nosotras con la edad Encima perdemos masa muscular ¿Vale? Y tengo esta masa muscular Que solo consume Mil calorías Sin embargo Una chica que entrena fuerza Tiene más masa muscular Y puede estar consumiendo Pues fácilmente Mil cuatrocientas kilocalorías Mil cuatrocientas kilocalorías Ojo Sin hacer nada Tumbadita Solo por respirar Eso es lo que consume Nuestro cuerpo A más masa muscular Tenemos Más va a consumir Que cuando tenemos poco ¿Vale? Entonces Cuando queremos perder grasa ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer Para que sea eficaz Y saludable? También a modo resumen Porque esto lo tenéis En otros directos Mucho mejor explicado ¿Vale? Y con más detenimiento Pero aquí Para las chicas que empezáis Para que no estéis tan perdidas ¿Vale? Pues cuando queremos perder grasa Y no queremos un efecto rebote ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es Si mi cuerpo consume Mil calorías Tengo que hacer ejercicio Para que mi cuerpo gaste Mil cuatrocientas ¿Vale? Yo como mil calorías ¿Vale? Consumo mil calorías Así mi cuerpo Tiene las calorías Que necesita En base a mi masa muscular ¿Vale? Pero lo que hago Es que mediante el ejercicio Quemo más Así tengo un déficit calórico Pero no un déficit calórico Porque coma de menos Sino un déficit calórico Porque me muevo de más ¿Vale? Cuando nosotros el déficit Lo hacemos al revés Yo Imagínate Lo pongo aquí abajo Misma situación Que esta Una mujer Que por su masa muscular Su cuerpo Consume mil calorías ¿Vale? Que es La masa muscular En este caso Nosotros que hemos hecho Consumir mil calorías Pero hacer ejercicio De mil cuatrocientos Para que haya Un déficit calórico Para que mi cuerpo Gaste más Sin embargo aquí ¿Qué suele hacer la gente Cuando no hace ejercicio? Los nutricionistas O las dietas Tienen que ser Con un déficit calórico Pero como no estoy Haciendo ejercicio Lo que te hacen es Pues que comes Ochocientas calorías Y tu cuerpo Pide mil ¿Qué pasa en estos casos? El temido efecto rebote ¿Por qué? Porque yo le estoy dando Menos de lo que necesita Mi cuerpo Cuando le doy menos De lo que necesita Mi cuerpo Mi cuerpo Entra en estado de alarma Muchas veces Lo que hace Es no gastar La grasa que tiene Porque la necesita Por si tiene que salir corriendo ¿Vale? Y lo que hace es Debilitar la masa muscular Perdemos masa muscular Porque no le estamos dando Lo suficiente Para mantenerse bien Entonces acabamos Perdiendo masa muscular El déficit calórico Lo hemos buscado Porque comemos de menos Con lo cual Vamos de mal humor Vamos cansadas Nos pesa la vida No tenemos ganas de nada Encima La masa muscular Se va viendo debilitada Que cada vez Tenemos menos ¿Vale? Y cuando Hemos acabado De hacer este tipo de dietas O cuando nos las saltamos Por lo que sea Resulta que si al final Tú estabas consumiendo 800 Tu masa muscular Se ve debilitada A 800 ¿Vale? Y entonces en cuanto Comes mil Todo esto Lo engordas ¿Vale? Ha quedado claro hasta aquí Lo he explicado un poco rápido ¿Vale? En otros directos lo tenéis Pero Decidme Si tiene sentido Si no tiene sentido Si le veis El razonamiento Y yo mientras voy mirando Me pone Elena Puede hacer los ejercicios Cualquier persona Tengo 55 años Y solo he hecho pilates Por supuesto Porque no va en función De la edad que tienes O ¿Sabes? Va en progresión De menos a más Y la primera cita agenda Empieza de cero Con lo cual No hay ningún problema En empezar Si necesitáis más tiempo Lo hacéis más detenidamente Pero ya os digo Que salvo que haya algún problema Vais a poder seguir el ritmo Perfectamente Hasta aquí chicas Lo que he explicado ¿Tiene sentido? Muy bien Tiene sentido A ver Me dice que acaba de salir De una rotura De peroné ¿Podré hacer algunos ejercicios? Claro cariño Si ya has salido De la rotura Y te han dado Del alta Ya puedes empezar A fortalecer Me siento identificada Con lo que has Explicado Creo que es la primera vez Que lo he entendido Ole Me alegro Es que estas cosas Nos las suelen contar Y hay muchos mitos Como lo de comer poco Como lo de que los hidratos Engordan No Vale chicas Engorda todo lo que comemos De más Que no gastamos Si no lo engorda Si no el cuerpo lo gasta No hay que tenerle miedo A los hidratos Si los comemos En la medida Que necesitamos Es más Necesitamos hidratos Para sobrevivir El cerebro se alimenta de hidratos Y además No darle hidratos El cuerpo Entra en cetosis Que tiene Después unos efectos Negativos Y sobre todo Si lo alargamos En mucho tiempo Porque al final Nos intoxica Por dentro ¿Vale? Lo he entendido Sí, sí Muy claro Sí lo tiene Sí mucho Mira Intentaré dejarlo grabado ¿Vale? Pero depende Pues de Instagram De si me deja Después guardarlo ¿Tiene sentido? Por primera vez Lo entiendo Sí, tiene sentido Me pasa exactamente eso Ah, genial Vale, pues continúo ¿Vale? Con esto Muchas veces nos pensamos Que el aumentar Nuestra masa muscular Significa ganar volumen Y no es así Chicas No es lo mismo Ganar volumen Que aumentar Nuestra masa muscular Nosotras de por sí No vamos a ganar Volumen ¿Por qué? Porque ya nos cuesta De por sí mucho Conseguir masa muscular Por el tema De las hormonas ¿Vale? El estrógeno Nos ayuda A ganar algo De masa muscular Pero no es igual Que la testosterona Que tienen los hombres Los hombres ganan Mucho masa muscular Rápido Y volumen Porque tienen la testosterona Nuestros niveles De testosterona Son muy bajitos ¿Vale? Y esto nos hace Que nos cueste mucho Ganar masa muscular Y sobre todo Volumen Pero como os digo El volumen Es otra cosa Totalmente diferente Además Existe otra cosa Por la que no vamos A ganar masa muscular Si estamos En déficit calórico ¿Vale? Como bien os he indicado Aquí Nosotros ¿Vale? Si consumimos menos calorías De las que nuestro cuerpo Necesita Perdemos masa muscular ¿Verdad? Pues ¿Qué pasa? Cuando lo hacemos saludable Lo que hacemos es Comer las calorías Que necesita nuestro cuerpo Y hacer más ejercicio Para gastar más Y que el déficit Venga así Pero cuando queremos Ganar masa muscular ¿Vale? Lo que hacemos Es tener un superávit Calórico Vamos a comer más De lo que gastamos Para que nuestra masa muscular Se reconstruya ¿Vale? Entonces Cuando normalmente Estamos en pérdida de grasa Es muy difícil Que tengamos un aumento De masa muscular Grande ¿Vale? Sí que intentamos Con medio de la planificación Y el buen entrenamiento Y la periodificación Y todas las tablas De entrenamiento de fuerza Que la masa muscular Intente aumentar O por lo menos Que se quede estable ¿Vale? Es verdad que al principio Si no habéis entrenado fuerza Pues algo vamos a ganar ¿Vale? Y vamos a intentar Sobre todo eso Que no haya un déficit Por no comer Para que esto no se vea afectado Pero Para ganar masa muscular Es un objetivo Y para perder grasa Es otro Cosa que la gente Se piensa que suele ser Con el entrenamiento Y no es así Resumen también De esto rápido El entrenamiento de fuerza Es necesario Para todos los objetivos ¿Vale? Y el entrenamiento de fuerza Va a ser el mismo ¿Por qué? Porque el músculo Funciona de una manera Y lo vamos a tener Que entrenar todos igual Con unas progresiones ¿Vale? Por eso la cita agenda Lleva un entrenamiento Estándar Porque la progresión Es para todos Y si alguien necesita Puede ir más rápido O puede ir más lento Pero tiene que pasar Por esas progresiones ¿Vale? Entonces ¿Con qué se diferencia El que yo necesite Perder grasa O el que yo necesite O que yo aumente Masa muscular Con la alimentación Por eso la cita agenda No incluye un plan de nutrición Además de Que es Fit agenda Fitness Entrenamiento ¿Vale? Pero El plan de nutrición Lo tenemos Pero lo tenemos Aparte Porque nuestra nutricionista Ha elaborado planes de nutrición Para las chicas Que lo necesitaran Pero es aparte Porque depende del objetivo Que tú tengas Estás en normopeso Estás en sobrepeso Estás en obesidad O estás por debajo del IMC Y quieres aumentar Vas a tener que comer distinto Pero el entrenamiento Va a ser el mismo Eso sí Las chicas que quieren Aumentar de masa muscular Pues van a tener que esforzarse Más en el entrenamiento Hacer un poquito más de días Quizás Y cositas así Pero que ya son cambios sutiles ¿Vale? El entrenamiento de fuerza Es el que más nos hace Mejorar A todos los niveles Y porque también Es el que nos ayuda A perder grasa Que las chicas piensan Que para perder grasa Solo hay que hacer cardio Y esto es un error Pues por lo mismo Que hemos hablado aquí Si yo tengo esta masa muscular Y mi cuerpo consume Mil calorías ¿Vale? Si yo mejoro Con el entrenamiento de fuerza Mi masa muscular Y consigo llegar A mi Aquí ¿Vale? Mi masa muscular mejora Voy a consumir Más calorías Con lo cual En estado de reposo Mi cuerpo ya solo Porque tiene más masa muscular Va a consumir más Que esto es genial Pero es que encima Lo que nos cuentan Es que cuando entrenamos Y entrenamos fuerza Movemos toda la musculatura Con lo cual ¿Qué hago? Que esto Gasta más Lo que hablábamos aquí Si con mil calor Con esta masa muscular Mi cuerpo estaba gastando esto Con mil Con mil cuatro O sea Si aumento la masa muscular Va a ganar más Y encima Cuando lo muevo Todavía más ¿Vale? Porque yo cada vez que muevo La masa muscular Para hacer ejercicio Mi masa muscular Consume más calorías Esto es Por estar respirando Tumbadita en la cama En cuanto me activo Todavía consume más ¿Vale? Y encima Si tengo más masa muscular Pues voy a ganar mucho más ¿Y qué va a pasar? Que si una semana Me voy de vacaciones Y esa semana No entreno Y como un poquito peor Mi cuerpo está consumiendo Más calorías Va a ser capaz De asumirlo Engordar menos Y si engordo un poquito Enseguida Cuando me ponga a entrenar Lo voy a perder ¿Vale? De la otra manera En cuanto me salgo Un poco de mi rutina Engordo Y ese kilo después Encima me cuesta Un montón Perderlo O si lo hacemos Encima como esto De comer menos De lo que necesita Nuestro cuerpo Todavía más Porque vienen los efectos rebotes Es decir Que cuando paras No es que engordes uno Es que engordas seis Si has perdido cinco Engordas diez ¿Vale? O ocho ¿Queda claro hasta aquí? ¿Veis la diferencia? ¿Lo entendéis? ¿Entendéis el por qué El entrenamiento de fuerza Además de aumentar Y acelerar el metabolismo Os ayuda a perder más grasa? Porque estamos moviendo Más musculatura Sobre todo full body Porque hay chicas Que se centran Solo en unos músculos Y claro Si yo del 90% De mi cuerpo Porque hablo de un 90% O un 95% ¿Vale? Porque hay músculos Que son involuntarios Los viscerales ¿Vale? Y hay parte Que no la muevo Cabeza y demás Aunque a veces Hacemos una fuerza Que para qué ¿Vale? Pero todo esto Si yo estoy moviendo El 95% De mi cuerpo Con De la musculatura Voy a consumir Todavía más Si solo Si solo Si solo muevo Las piernas Pues voy a consumir Mucho menos ¿Tiene sentido? A ver Que os voy leyendo Muy bien explicado Se entiende todo perfectamente Gracias Mimi A seguirte Eso es Pues muy bien explicado La verdad Me alegro Me alegro Tampoco os obsesionéis Con el tema De calorías ¿Vale? No hay que ir Contando las calorías A sacos Sino más bien Yo Para mí tiene más importancia Que estéis llegando A los macronutrientes Que toca Dentro de vuestro Marco de calorías ¿Vale? Que Que estéis contando Las calorías Y que después No llegues a los hidratos De carbono que necesitas A las proteínas Que necesitas O a las grasas Que necesitas Que eso sí que es un error ¿Vale? No obstante Al igual que cuando Queréis entrenar bien Si os ponéis en manos De un entrenador Como es mi caso Conseguir los resultados Mejor Cuando os ponéis En manos de un nutricionista Pues todo esto Lo conseguís mucho mejor Y ya si lleváis las dos cosas A la vez Ni te cuento Voláis ¿Vale? Me encanta Lo explicas genial Muchísimas gracias Perfectamente Vale Pues ahora hablamos Del tema del músculo ¿Vale? Y del entrenamiento Una vez ya hemos visto esto ¿Vale? Que el músculo O sea Que el músculo Es lo que consume calorías Que para mejorar Y acelerar el metabolismo Tenemos que entrenar fuerza Que a más masa muscular Tengamos Más calorías Va a consumir nuestro cuerpo En estado de reposo Que el déficit calórico Lo tenemos que lograr Por movernos más De lo que consume nuestro cuerpo No por comer menos De lo que consume nuestro cuerpo ¿Vale? Una vez ya tenemos Todo esto Claro Vamos a ver El entrenamiento ¿Cómo funciona el entrenamiento? ¿Cómo tiene que funcionar El entrenamiento Para que mi cuerpo Consiga una mejora? ¿Vale? Para que el músculo Consiga una mejora Mínimo lo tenemos que entrenar Haciendo fuerza En distintos tipos de ejercicios Tres veces a la semana ¿Vale? Entonces Eso es el mínimo Para que consigamos una mejora ¿Vale? Visto así No sé si vosotros Porque yo lo veo del revés ¿Vale? Pero bueno Tres días a la semana Para conseguir una mejora ¿Vale? Si estamos haciendo full body Porque estamos moviendo Todo el cuerpo Pues lo ideal es que sean Días alternos ¿Vale? Pues imagínate Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Ahí entra todo Así ¿Vale? Entonces Imaginaros ¿Vale? Lunes hago entrenamiento de fuerza Martes puedo perfectamente hacer Una tablita de cardio Por ejemplo Como las que tenéis en mi canal de YouTube Cualquier cosita así más cardiovascular Salir a caminar Subir escaleras Alguna cosita que complemente al entrenamiento de fuerza Pero siempre vuestro valor principal El entrenamiento de fuerza Y lo demás son complementos Yoga Natación Salir a bailar Cualquier cosa que os guste ¿Vale? Bailar Intentar hacer también algo más de cardio Porque al final bailar Cuando ya estéis más acostumbrados Sí Es actividad Pero ya no se Ya no te exige tanto ¿Vale? Pero bueno Cositas así En días alternos ¿Vale? Os pongo C de cardio Miércoles Vuelvo a hacer la tabla de fuerza Jueves hago cardio Viernes fuerza Sábado cardio Domingo descanso ¿Vale? Hago una cruz Esto sería por ejemplo Una manera de Reubicar el entrenamiento de fuerza Y que sea efectivo ¿Vale? Se pueden hacer más días Pero menos días Ya no sería tan efectivo ¿Vale? Entonces Si hacemos full body En esos días que hacemos tabla Pues vale Tenemos todos los grupos musculares Completos ¿Vale? Vamos a hacer Full body es todo el cuerpo Vamos a hacer todo el cuerpo ¿Vale? Y entonces con esos tres días Ya vamos a tener completado eso Para que el músculo mejore ¿Qué suele pasar muchas veces? Que vais sin rumbo Chicas ¿Vale? Y les pasa a muchas mujeres Que vais cogiendo esta rutina de internet Que me ha gustado Esta que me ha dicho mi amiga Esto que he visto aquí Esto que he visto allá Y el músculo necesita un progreso ¿Vale? Nosotros lo que hacemos Cuando queremos que mejore el músculo Cuando lo planificamos Cuando os dan ejercicios Tablas y programas Al tuntún Que lo elegís vosotras Ahí Chicas Es muy divertido No os digo que no Pero no hay un plan estructurado detrás Con lo cual Esto no va a conseguir el músculo Una mejora al 100% Consigue una mejora El que tiene muy buena genética Pero si no Llega un momento Que no consigue ¿Por qué? Porque los principios fundamentales Del entrenamiento Que debería aplicar Todo entrenador ¿Vale? Es planificación Periodificación Progresión Y hay otros más ¿Vale? Que no os voy a estar rayando con ellos Pero esos son los principales Entonces Cuando nosotros tenemos el músculo Imagínate que mi músculo está aquí Y yo quiero que este músculo mejore Ya no solo a nivel estético Sino a nivel fuerza A nivel fibras Y a nivel de todo Lo que hago es Darle un Una intensidad ¿Vale? Un estímulo Que es un ejercicio En el cual yo lo estoy forzando Y con ese estímulo Lo que quiero es Conseguir que llegue aquí ¿Vale? Entonces mi músculo Mientras le doy esos estímulos Lo que hace es Generar una mejora Va mejorando Llega aquí Y cuando llega aquí ¿Qué pasa? Que se adapta Ya se ha adaptado a ese estímulo Y ese estímulo no es suficiente para él ¿Qué tengo que hacer? Conseguir darle Otro estímulo Más grande Para que el cuerpo Vaya consiguiendo Esa mejora ¿Vale? Vuelve a adaptarse Porque siempre va a haber una adaptación Ya hemos llegado a una adaptación ¿Qué tengo que hacer? Pues volver a darle Otro estímulo Para que conseguir Esta mejora Y así Sucesivamente Por los siglos de los siglos Amén ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa Cuando yo no tengo un plan Estructurado En progresión Y planificado Para conseguir esto? Pues pasa que Yo estoy aquí Mi músculo está aquí ¿Vale? Y hoy Le doy Este estímulo Pero mañana le doy Este estímulo Pasado Le doy este Al otro Le doy este Luego está aquí Luego está aquí Ahora me voy acá Ahora me voy aquí Ahora ya Ahora no sé qué Ahora no sé cuántos ¿Qué ha pasado? Que he invertido un montón de tiempo Mi músculo Mi músculo está mareadísimo Pero no ha conseguido Ninguna adaptación Ni ninguna mejora Porque mi músculo Está haciendo esto ¿Qué pasa? Que me acabo frustrando Me pienso que esto no es para mí Abandono el programa de entrenamiento Porque creo que no consigo resultados Porque estoy invirtiendo tiempo Y no consiguiendo resultados ¿Vale? Pero pasa por esto Porque no hay una planificación Detrás Chicas Podéis hacer más cosas Claro que podéis hacer más cosas Si os gusta La clase de no sé quién De internet Hacerla Pero tener un plan detrás ¿Vale? Yo por ejemplo A las chicas les digo Te gusta yoga Te gusta una actividad De Del gimnasio No la dejes de hacer Pero tú Haz tus tres días de fuerza mínimo De la cita agenda Que tengas ahí tu plan estructurado Y después tú el resto Dale todo lo que te apetezca Porque van a ser adornos Pero tú vas a estar aquí Y luego le darás adornos Pero tú vas a estar aquí ¿Sabes? De la otra manera Empezamos a marear el músculo Pero nunca conseguimos Esa adaptación Y esa mejora Que es tan necesario Para conseguir resultados Hasta aquí chicas ¿Le encontráis sentido? ¿Tiene sentido? ¿Lo estáis entendiendo? Contadme ¿Vale? Mientras voy mirando Si habéis escrito alguna cosita ¿Que me habéis puesto alguna? A ver mira Soy Thermomix me dice Que si entonces La cita agenda Viene con plan de ejercicios Pero no nutrición No viene con nutrición dentro ¿Vale? Tienen consejos Os ayudo a leer etiquetas Y demás No viene con la nutrición dentro Pero sí que tenéis unos planes De nutrición Elaborados por nuestra nutricionista Para las chicas Que aparte Necesitáis llevar La nutrición Y van en base Al IMC ¿Vale? Son estándar Pero dependiendo Lo de tu IMC Te va a tocar uno u otro Porque están Lo más adaptado posible Al IMC Para que cada una Esté dentro de su objetivo Muy interesante La verdad que un día Que un día valió Y alguno de spinning Y tema fuerza No suelo hacer Ah vale Bailo Perdona que lo había leído mal Pues sí Tienes que hacer fuerza Y después todo lo demás Puede ser un complemento Para subir la actividad Para aumentar el NIT Para hacer esos días de cardio Que van en funcionar Pero sobre todo también Porque si nos pasamos De hacer cardio La masa muscular Se ve afectada Y normalmente Suele descender ¿Vale? Entonces si siempre Hacemos cardio Al final Nuestra masa muscular Se debilita Tenemos que siempre Tener nuestro entrenamiento De fuerza Y complementarlo Con los ejercicios Que queráis ¿Vale? Y las clases que queráis Y todo lo que queráis Pero siempre como complemento A Nunca sin tener Un plan de fuerza Pero vamos Ya sea conmigo O con quien sea Pero que tengáis un plan Y por favor Planificado ¿Vale? Asegurados de que El plan que tenéis Va en progresión Va planificado Porque es que si no No conseguís resultados ¿Vale? Y os estancáis Os frustráis Y al final Cuando no debería de ser así ¿Vale? Pero no es vuestra culpa Como os digo Es que muchas veces Claro Vosotras pensar que En plataformas De estas que son De pagas X al mes Y tienes ahí Un montón de clases Elige lo que quieras Y tal Al final ahí os da Mucho contenido Para que tengáis Pero os falta El plan elaborado Que lo podéis hacer igual Eso si os gusta Pero en los días alternos O tal Pero tener un plan Siempre elaborado Porque es que si no No llegamos A lo que necesitamos Yo estoy haciendo Full body combat Lunes y zumba Los miércoles ¿Vale? Eso está bien Pero necesitas Un plan de entrenamiento De fuerza Planificado en progresión ¿Vale? Porque como bien te digo Pues el body combat Está bien ¿Vale? Hay un poquito más De fuerza Pero también es muy cardio Y necesitas entrenar Fuerza Entrenar el músculo Y además chicas Tener en cuenta Que nosotras encima Jugamos con algo Que no va a nuestro favor ¿Vale? Y es que nosotras Por la edad Por la menopausia Perdemos masa muscular Sí o sí Entonces Si no entrenamos fuerza Encima cuando llegamos A la menopausia Perdemos capacidades ¿Qué significa Que perdemos capacidades? Bueno Os lo voy a explicar Que esto lo vais a entender seguro Seguro que habéis visto Alguna vez A una abuelita Andar así A pasitos Chiquititos Y arrastrando Un poquito los pies ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Porque al final Si nosotros no trabajamos La fuerza Nosanada muscular Se debilita Cuando se debilita Lo que pasa es Que nos sentimos Menos fuertes Obviamente Nuestro cuerpo Ve que no estamos fuertes Y entonces ¿Qué pasa? Que andar Es un apoyo monopodal Cuando yo estoy andando Apoyo un pie Levanto y apoyo el otro Y aunque no lo parezca Estoy quedándome Sobre una pierna Y tengo que tener Una estabilidad ¿Qué pasa? Que en la planta del pie Hay una musculatura Que con la edad Si no se trabaja Se va debilitando El puente se pierde Se debilita Entonces tengo menos estabilidad Como tengo menos estabilidad Y me atrevo menos A estar encima de un pie ¿Qué hago? Doy pasitos muy chiquititos Como doy pasitos muy chiquititos Arrastro los pies Y al final me acabo cayendo Con cualquier bordillo Y encima Como estoy débil Mi masa muscular está débil Mi masa ósea Se ve debilitada también Pues pum Me rompo cualquier cosa ¿Vale? O pierdo capacidad La fuerza de las manos Se mide mucho La capacidad O sea La fuerza de una persona Y sus capacidades Con la fuerza Que tienen las manos Porque cuando ya perdemos La fuerza en las manos Olvídate Y es que encima Está asociado A personas Que sin querer Van a morir Más jóvenes O menos O menos viejas Porque es una pérdida De capacidades Al final La musculatura Está asociada Con la longevidad ¿Vale? El hueso Esto que Problemas de huesos Osteoporosis Desgaste Si no tenemos Una buena masa muscular El hueso se ve afectado Nosotros cuando entrenamos fuerza No solo hay una mejora A nivel masa muscular Hay una mejora A nivel ósea Porque el hueso Se redensifica Cuando el músculo Está fuerte El hueso se redensifica Y además El músculo Recubre al hueso Tiene menos fricción Está más sujeto Y encima Pues está mucho mejor ¿Vale? Entonces Otro Otro Enigma del mundo ¿Cómo prevenir La osteoporosis? Con el entrenamiento De fuerza Como bien os he dicho El hueso se redensifica Cuando entrenamos fuerza Con lo cual Ahí tenéis Otra razón de peso Por la que tenemos Que trabajar la fuerza El hueso se redensifica Nos ayuda a controlar El peso Nos ayuda a controlar El sistema hormonal ¿Vale? Porque al final Las hormonas se regulan Mucho con esto Nos ayuda a estar mejor Anímicamente ¿Vale? Porque hace mucho Las endorfinas Y todo lo que genera Nuestro cuerpo A nivel psicológico ¿Vale? Y al final La ansiedad también Nos ayuda ¿Por qué? Porque es que Cuando no nos movemos El cuerpo nos dice Que no nos estamos moviendo Y como nos lo dice En forma de ansiedad Y como nosotros No sabemos Interpretarlo Acabamos yendo a comer Cuando en realidad Muchas veces Lo que nos está pidiendo Es que te muevas Dolores Los dolores También vienen por esto Cuando hay una falta De tono muscular El músculo duele Porque el músculo Te está avisando Oye Cuídame Que me voy a estropear Cuídame No me estás cuidando ¿Vale? Pero nosotros no sabemos Qué hacer Y entonces vamos Nos suelta el fisio Pero a los dos días Volvemos a estar igual Hay una falta De tono muscular Cuando entrenamos Todos estos molestias Articulares Lumbares Cervicales Se van yendo Pero Hay que entrenar Fuerza A ver Mira Me dicen que sí Que genial La citagenda Se puede hacer en casa O tiene que ser en gym No, está hecha Para que la podáis hacer en casa Si alguien la quiere llevar A la gimnasia O la puede llevar Pero está ideada Y hecha Para que podáis hacer en casa De hecho Os incluyo Una plataforma Con los vídeos Donde los vídeos Yo hago Toda la tabla entera Con vosotras Y os voy explicando Qué hacer Y qué no hacer ¿Vale? Para que no cometáis Los errores Que suelo ver ¿Vale? Yo tengo un centro De entrenamiento personal Y fisioterapia Es un centro Muy diferente Nosotros entrenamos A un cliente Por sala y por hora ¿Vale? Entonces Lo que hago Es estar siempre encima Para que no se haga daño ¿Qué pasa? Que yo la citagenda No quería dar nada Que se pudiera interpretar mal Porque un dibujo En una agenda Lo puedes interpretar De mil maneras Entonces Incluyo gratuitamente Una plataforma Donde tenéis Todos los vídeos De los ejercicios Para que lo podáis hacer Junto con la citagenda ¿Vale? Para que podáis hacer Junto con el vídeo Y en el vídeo Yo me anticipo A todo lo que sé Que nos hace bien Cómo tenéis que respirar Cómo tenéis que colocaros Qué tenéis que sentir Qué no tenéis que sentir Y si estáis sintiendo eso ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Y así Pues os es mucho más sencillo Y es como si lo hicieras Conmigo en el centro Pero en vuestra casa A ver ¿Dónde podemos conseguir Esos planes de nutrición Por IMC? Pues mira Me podéis escribir Por privado O en el grupo de Telegram Que tenéis gratuito Si estáis ahí Yo luego os lo paso Pero sí que es verdad Que los tengo Para las chicas De la citagenda Porque al final Si no hacéis ejercicio de fuerza No vais a conseguir Los resultados Que tenéis que conseguir ¿Vale? A ver Nos vas a explicar En qué consiste Los ejercicios de fuerza Porque yo tengo Un lío enorme ¿Vale? Ejercicio de fuerza ¿Vale? Es cuando hacemos Repeticiones a un músculo Para que se contraiga ¿Vale? Cuando hacemos actividades De tipo cardio Correr Y yo que sé Ir en bici Cositas así O una tablita de cardio No estamos utilizando Tanto la fuerza La fuerza La tenemos que trabajar A drede Y lo que hacemos Es buscar Una contracción muscular ¿Vale? Puede ser Con nuestro propio peso Puede ser Con material ¿Vale? Como gomas Elásticos Pesas Kettles Y demás ¿Vale? Pero es hacer Ejercicios Que pues Una sentadilla Una zancada Llevar una goma Hacia atrás Para contraer la espalda Todo eso es ejercicio De fuerza Yo voy cuatro días A la semana Al gym Y hago dos días De cardio Otro tren superior Y otro tren inferior Pero no noto Muchos cambios He subido Pesas A mayor peso A ver Pues puede ser esto Si tú no llevas Un plan Planificado En progresión Por mucho que estés haciendo Si vamos sin rumbo Lo que pasa es esto Y al final No notamos cambio El plan O sea Un plan de entrenamiento Tiene que estar planificado En progresión Y que tenga una planificación Mensual Y anual ¿Vale? Para que conseguís resultados Entonces Mira a ver si es porque Estás haciendo cositas Pero no Estás consiguiendo Pues eso Llevar un plan estructurado ¿Los ejercicios Se pueden hacer en casa O solo en gym? Eso ya lo he contestado antes ¿Vale? Los podéis hacer en casa Perfectamente Está ideada para hacerla en casa Si te la quieres llevar A gimnasio La puedes llevar Pero está ideada Para hacer en casa ¿Cómo sabemos Cómo progresar A la hora de elegir ejercicios O que nos estamos equivocando? Pues al final Es como todo Chicas Igual que yo he estudiado Muchos años Para conseguir esto O estudias muchos años Y te haces entrenadora O confías en un entrenador ¿Vale? Esto es así de sencillo No intentéis ser Juan Palomo Porque al final Yo me lo guiso Yo me lo como Significa Perder tiempo Y a la larga Dinero Y no conseguir Los resultados que queréis ¿Vale? Poneros en manos Un profesional Una planificación Que sea en progresión Que sea en progresión O bien que os lleven Un entrenamiento Planificado En progresión Personalizado O si queréis algo Un poquito más barato Pues tenéis la cita agenda Que la cita agenda Cuesta 59,90 Todo el año Con todo lo que incluye ¿Vale? Y ahí tenéis Vuestra planificación En progresión A ver Pones Fin en dos días Y fit tres Subo peso Cuando puedo A ver Al final No se trata solo De subir peso ¿Vale? Es O sea El cambio de estímulo Hay cambio de estímulo Porque aumentamos repeticiones Hay cambio de estímulo Porque aumentamos De peso Hay cambio de estímulo Porque buscamos Diferentes ángulos Del 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 músculo ¿Vale? Porque no es lo mismo Trabajar una espalda Aquí Que aquí Que aquí ¿Vale? Entonces Todo eso influye Porque influye En cómo van las fibras En las contracciones De las fibras musculares Y esto es una clase En anatomía Que como os digo Aquí no podéis aprender ¿Vale? O os ponéis a estudiar Lo mío O confiáis en un entrenador Y que os ayude Porque va a ser lo mejor A ver ¿Es posible que un bocio Te quite lo ganado Y ya no puedas entrenar Como antes? Pues no creo Al final Siempre se puede mejorar A veces cuesta más A veces cuesta menos Pero siempre se puede mejorar ¿Tienes calendario De ejercicios A realizar cada día? Con esto no sé A qué te refieres Cariño En la cita agenda Vosotros Conforme vais pasando Los ciclos Os va saliendo Lo que tenéis que hacer La tabla que tenéis que hacer ¿Vale? Luego os enseñaré La cita agenda Por dentro Para que la veáis Y luego Aparte de la cita agenda Nosotros tenemos Un club El club cita agenda Que en el club Yo A las chicas Que quieren más Yo les hago En un app Les voy indicando Lo que tienen que hacer Cada día Y entonces ellas Tienen que Pues saben La estructura Que tienen Como si fuera Un gimnasio Pero planificado ¿Vale? Cada una Con su tabla De cita agenda Pero después Yo les voy diciendo Qué tablitas de cardio Tienen que hacer Y demás ¿Cuánto tiempo De ejercicio De fuerza Recomiendas? No se trata De tiempo Al final Si haces los ejercicios Bien ¿Vale? Yo por ejemplo Las chicas de la cita agenda En la cita agenda Uno Son de 40 minutos 30, 40, 45 Pero bien hechas ¿Vale? Y luego En la cita agenda Dos van aumentando De nivel Porque ya necesitan Hacer un poquito Más de ejercicios Pero no se trata De cuánto tiempo Sino de que lo estés Haciendo bien Yo por ejemplo Soy partidaria De cuando descansa Un músculo Hacer ejercicio De otro músculo Distinto Para así no tener Que estar parada Y meter más ejercicios En menos tiempo Entonces No quiere decir Que la que lo haga Con parones En cada ejercicio A lo mejor está Una hora y media Y yo estoy 45 Pero es lo mismo ¿Sabes? A ver Que siga leyendo ¿Vas a dejarlo grabado? Pues chicas Depende de Instagram Los directos Depende de Instagram Porque ya me la han jugado Alguna vez Entonces no lo sé Ojalá me deje grabarlo Porque yo Si me deja guardarlo Siempre lo publico ¿Cuánto tiempo Tenemos que realizar? A ver Cada cuánto tiempo Tendríamos que ir Realizando el aumento De fuerza Pues va a depender También del tipo De ejercicio Que hagas Y de todo Chicas Es muy complicado O sea No Deciros Cada cuánto tiempo No Porque al final Depende mucho De la intensidad Con la que tú Estés entrenando De cuántos días Has entrenado De cuánto tiempo Has hecho Los ejercicios Y demás Pues por ejemplo Si haces tres días Yo creo que con seis días Es suficiente Para cambiar También va a depender Eso de con qué intensidad Estés haciéndolo A ver A ver Si solo pueden hacer Dos sesiones De fuerza a la semana Con horarios Los peques Es complicado Depende también De qué tipo De entrenamiento Hagas Y cuánto rato Te estés Yo por ejemplo Como bien os digo Al final sacar Otro día De 40 minutos Tampoco es tanto Sabes Y conseguís los tres Si solo puedes hacer dos Pues al final Juega con las cartas Que te dé la vida Si no puedes más Pues no puedes más Pero si no Buscar entrenamientos Que sean cortitos Y que te agrupe Todos los ejercicios Que necesitas Con menos A lo mejor Descanso Porque como bien os digo Cuando estás descansando Uno Entrenas el otro Y así pues siempre Vas a tener Cubierto eso En menos tiempo Y a lo mejor Así es una buena idea Para que consigas hacerlo El plan de entrenamiento De la agenda Está en vídeo también Es decir Puedes seguir el plan De la agenda A través de vídeos Correcto Podríais entrenar Simplemente con los vídeos Es más Los vídeos es lo que tiene Toda la chicha y la yemona Que se dice aquí Pero es verdad Que os gusta tener la agenda Porque además En la agenda Podéis apuntar Vuestras cosas del día a día Lleváis un registro Es mucho más visual Lo veis Y aparte ahí tenéis la tabla Pero se puede entrenar Simplemente con la Con la plataforma ¿Qué material básico Necesitamos? Pues mira La fita agenda 1 Es casi toda Con tu propio peso ¿Vale? Utilizamos algo de peso Pero que pueden ser Botellitas de agua Que tengáis por casa O alguna garrafa O alguna bolsa Que metáis peso O sea no es preciso Compraros material Si no queréis Con la fita agenda 2 Ya sé que empieza A aumentar el nivel Y usamos elásticos Usamos algunas Toallas para deslizar Bueno con la fita agenda 1 Toallas también utilizamos Y alguna pesita Pero que podéis hacerlo Con lo que tengáis en casa Yo tengo artrosis en la rodilla Y un menisco roto ¿Me sirve la fita agenda? Por supuesto Es más Si tienes artrosis Empieza a fortalecer El cuádriceps Y el bicefemoral Para tener mejor sujeción En la pierna Y para que haya menos Desgaste Qué bien lo explicas todo Raquel Muchas gracias A ver ¿Qué opinas de los hipopresivos? Son buenos como se dice Son buenos ¿Vale? Pero hay que combinar Muchas cosas Al final si haces hipopresivos Pero no tienes tono muscular O no hay un control abdominal O no sabes llevar la respiración Como toca Tampoco va a ser la panafea O sea Para mí Hay que llegar A un buen entendimiento De todo ¿Vale? Ni se trata de blanco Ni se trata de negro Se trata de entrenar fuerza Y aparte puedes hacer hipopresivos Por supuesto Muchas gracias Lo explicas genial Me alegro Yo ya la he comprado hace poco Y aún no he podido entrar en la web ¿Cómo lo recomiendas empezar? La app Son los mismos datos Del inicio de la web Sí O sea Tú cuando haces el pedido Automáticamente te llegan Unos enlaces Para poder entrar No obstante En la confirmación de compra ¿Vale? Tienes indicado Paso por paso Bien explicado Cómo tienes que hacer Para empezar ¿Vale? En la plataforma Tenéis un bloque De antes de empezar ¿Vale? Y hay unos vídeos Que son obligatorios Verlos antes de empezar Para saber cómo funciona Entre ellos La fita agenda por dentro ¿Vale? Pero es muy sencillo Al principio Os puede parecer demasiado Pero ya verás Tú mírate La confirmación de compra Que ahí tienes todo Paso por paso Cómo lo tienes que hacer ¿Vale? Y luego te habrá llegado Un mail De nuestra plataforma Donde Con una contraseña provisional Pero si no las No encuentras O las has perdido O las has borrado Tranquila Que yo en el mail De confirmación de compra Te cuento cómo Tienes que Volver a Recuperar la contraseña Mira Yo tengo la fita agenda Y hoy mismo Le he dicho a mi chico Mientras veía la tele Y yo hacía la tabla En el salón Que es muy guay La fita agenda Un gran acierto Chicas Muchísimas gracias Mira Conchi ¿Cuánto dura La sesión de fuerza? Pues va a depender De las O sea La de la fita agenda Va aumentando De tiempo ¿Vale? Al principio empezamos Entre 30 40 minutos ¿Vale? Y conforme van aumentando Las tablas de intensidad Pues 45 No hay ninguna De más de 50 Son tablitas cortas Pero bien condensadas Por lo que os digo Porque mientras vamos Trabajando un grupo Muscular Descansamos el otro Y así agrupamos Más ejercicios En menos tiempo ¿Se puede probar Alguna sesión tuya? De la fita agenda No tenemos ninguna En abierto Pero sí que tenéis En mi canal de Youtube Algunas tablas ¿Vale? Que yo voy poniendo Pero de la fita agenda Es todo Simplemente si entras En la fita agenda Mira pone En uno de los vídeos Explicas Que poco a poco Se va vaciando El depósito de grasa Y se llena de agua Estas retenciones La retención de líquidos No cariño Una cosa es A ver Se retiene líquido Intracelular Cuando perdemos la grasa Porque se queda El glucógeno Y el glucógeno Atrae líquido ¿Vale? Pero este líquido Lo vamos a ir perdiendo Cuando muchas veces Decís No es que tengo Retención de líquidos Cuando se tiene Retención de líquidos Si tú miras el pie Que normalmente Es donde más se ve ¿Vale? Se te queda como abultado Y si tú aprietas el dedo Se queda como Vosotros habéis visto El colchón de Foam Que aprietas Y se queda marcado Y tarda unos segundos En subir Eso es retención de líquidos ¿Vale? Todo lo demás Puede haber líquidos Pero eso después Se va perdiendo A ver ¿Cuántos kilos Se pueden perder En un mes? Pues no hay un baremo Chicas No hay un baremo Ni hay dos personas Que pierdan lo mismo Ni nada El cuerpo Como bien os he dicho Va perdiendo De arriba para abajo De abajo para arriba Y se va El centro es el final ¿Vale? Necesitamos estar Una serie de tiempo Hasta que vamos cogiendo ¿Vale? Hay estudios que demuestran Que al principio Empezamos a entrenar Se suele ir de la cara Del cuello Muñecas Tobillos ¿Vale? A partir de las cuatro semanas Empezamos ya a perder Un poco de la parte superior De pecho y de espalda De la parte del gemelo De la parte de la rodilla Pero siempre vamos perdiendo Algo de los otros lados ¿Vale? Pero normalmente más de ahí A partir de la octava semana Vamos perdiendo más De abdomen alto De la parte de la rodilla ¿Vale? Y así sucesivamente Entonces ¿Qué pasa? Que si siempre lo vamos dejando Cada equis tiempo Siempre volvemos a empezar ¿Vale? Por eso os digo Que hay que ser constantes Si queremos Ver resultados Y luego hay mujeres Que en un mes Te pierden seis Hay mujeres que en un mes No pierden ninguno Y al siguiente mes Los pierden todos O sea Esto cada una Depende de su genética De cómo estés entrenando De cómo te estés cuidando De la alimentación Pero sobre todo De la genética ¿Vale? A menos masa muscular Tengamos Más nos va a costar Y a más masa muscular Tengamos Menos nos va a costar ¿Vale? Pero También cuanta más grasa Nos sobra Más fácil es perderla Cuanto menos grasa Nos sobra Más difícil es perderla La grasa que hace menos tiempo Que la hemos acumulado Es más fácil de perderla Porque todavía no está tan sólida La grasa que llevamos con nosotras De hace muchos años Cuesta más Vale Voy a ver aquí Que había alguna preguntita más Ah no Ya no hay más preguntas Vale chicas Eh Os voy a enseñar ¿Vale? Para las que me habéis preguntado Sobre la cita agenda Os la voy a enseñar Si alguna tiene alguna duda Más de esto que he dicho Mientras me lo vais diciendo ¿Vale? Vale mirad Esta es la cita agenda Tenemos dos ¿Vale? La cita agenda uno Es la de iniciación Que empieza de cero Y va toda en progresión Y la cita agenda dos Que es para chicas Que ya llevan tiempo Entrenando fuerza Ojo Fuerza ¿Vale? Que si corres Que si haces spinning O que si haces clases colectivas No es lo mismo Que entrenar fuerza ¿Vale? Entonces Cuando ya hemos acabado la uno Pasamos a la dos Y va también en progresión A mayor ¿Vale? Entonces Espera Lo pongo aquí Para que Tenga un poco Esto Que encontráis dentro de la cita agenda ¿Vale? Os voy a enseñar la una Pues al principio Tenéis La hoja de bienvenida Bueno Tenéis un horario Tenéis la hoja de bienvenida Tenéis todo lo que podéis encontrar En la cita agenda Porque tenéis un canal Tenéis un grupo de telegram Donde yo personalmente Os voy atendiendo Las dudas que tengáis Y tal Me las podéis preguntar por ahí Tenéis la plataforma Donde tenéis Todos los vídeos De todas las tablas Que aparecen en la cita agenda Y contenido extra Os regalo también La clave El webinar de clave Sobre pérdida de grasa Que es Todo esto Pero mucho mejor explicado ¿Vale? Porque ahí tengo más tiempo Y entonces pues Para que podáis entender Porque es muy importante Entender este proceso Para hacer las cosas bien Y no caer en los errores De siempre ¿Vale? Y Bueno Pues luego os va explicando Cómo funciona la cita agenda Qué material necesitáis ¿Vale? No os preocupéis Porque los primeros ciclos Nunca O sea Las primeras tablas Nunca necesitáis material Para que os podáis hacer con él Mientras Tranquilamente ¿Vale? Y además En la cita agenda 2 Por ejemplo Que ya utilizamos más material Antes de cada tabla Os explico el material Que necesitáis Y los pesos adecuados Para que podáis haceros con él Antes de la tabla ¿Vale? Tenéis consejos Tenéis Como es atemporal Da igual cuando empecéis Son 365 días A partir de que empieces Tenéis Una fundita Donde os incluimos El calendario ¿Vale? Y vuestro planificador Anual Que tenéis ahí Para poner los días ¿Vale? También Un cuestionario Un cuestionario Un cuestionario ¿Vale? Vuestros objetivos Importante De vez en cuando También ir refrescándolos Para que estáis aquí Que estáis consiguiendo Cómo tomaros las medidas Cómo haceros las fotos ¿Vale? Porque esto es muy importante Para después ir viendo Los progresos Bueno Y más cositas Sobre la cita agenda ¿Vale? La vuelta a la calma Porque se hace así Bueno Todo esto son Hojas de al principio Que es para explicaros cosas Tenéis una tabla De puesta a punto Donde tenéis ejercicios De movilidad Para la espalda Que vienen muy bien Y para si alguna chica Ha tenido que parar O está con la regla Y no le apetece Entrenar mucho Cositas así Estas tablas Os van muy bien Entonces esto es como Un material adicional Y a partir del ciclo 1 Ya empieza la tabla Siempre detrás de cada ciclo Tenéis Consejos QRs que os llevan A contenido que os doy Alguna receta Alguna cosita ¿Vale? Siempre vais a encontrar Después de cada ciclo Vuestra tabla de calentamiento Que es la misma Para todo el ciclo Y vuestra tabla de entrenamiento Que va cambiando Según el ciclo ¿Vale? Al lado de cada tabla De entrenamiento ¿Vale? Siempre tenéis Vuestros consejitos y más Vuestra tabla de calentamiento Al lado de cada tabla De entrenamiento Como veis Va subiendo de nivel Conforme van pasando los ciclos Tenéis vuestro resumen Para dos semanas Esta tabla dura dos semanas ¿Vale? ¿Por qué tenéis el resumen? Para que visualmente Tengáis Pues eso Podáis ver Si habéis hecho lo que toca Si mínimo habéis hecho Tres días de entrenamiento De fuerza Si habéis hecho algo de cardio Si habéis hecho alguna otra actividad Lo apuntáis ahí Y así vosotros veis Un resumen semanal De cómo de activas estado ¿Vale? Para las dos semanas Que dura la tabla Y aquí para apuntar cositas Luego vuestra agenda Tenéis para apuntar Cada día Lo que necesitéis De vuestra vida personal ¿Vale? Y aquí tenéis Un registro Donde pues yo Os voy pidiendo Que me apuntéis Los pasos que has dado Kilómetros que has andado Los pisos que has subido Horas de sueño Si has comido bien Si has entrenado Si has hecho otra actividad ¿Por qué? Porque si vosotros Os obligáis a rellenar esto Todos los días Os vais a obligar A hacer vuestros ejercicios Para rellenarlo Y estar en paz Con vosotras mismas ¿Vale? Y así también vosotras Tenéis una visión global Son dos semanas De agenda Y a las dos semanas Os vuelve a aparecer Vuestra otra tabla De entrenamiento Es tan sencilla Como seguir la agenda Para que te vaya saliendo Tu nueva tabla de entrenamiento Y como os digo Dos semanas más Esta tabla Con el calentamiento Del principio del ciclo Y cada vez que acaba El ciclo Que son cuatro semanas Tenéis aquí el recordatorio De que os hagáis las fotos Os toméis las medidas Y demás Porque así vais a poder Ir comparando Con el ciclo cero Que es cuando empezáis Y vais a ver los resultados ¿Vale? Y es toda así Es de calidades premium Es súper gordita Las tapas son duras Esto es muy resistente Porque al final Es una agenda Para un año Pero encima es de batalla Y la frita agenda 2 Funciona exactamente igual Solo que incorpora Pues ya un poquito más De material Y las tablas van subiendo Un poquito más de nivel Ahora no me aparece Ninguna tabla Vale Ya vamos subiendo El nivel de los ejercicios Y vamos utilizando Un poquito más De material ¿Vale? Pero funcionan igual Las dos incluyen lo mismo El grupo privado De Telegram para dudas Incluyen las dos ¿Cómo se dice? La plataforma con los vídeos Cada una de su Fita agenda No es suscripción Tú una vez acabas Con la tuya Si quieres continuar Compras Adquieres la siguiente Y pasas Al siguiente Al siguiente nivel Con tu plataforma Del siguiente nivel ¿Vale? Y nosotros Nosotros os regalamos Trece meses De plataforma Son doce meses Que es el año Y os doy un mes más De cortesía ¿Vale? Por si alguna mes Paras por vacaciones Estás puesto mal O lo que sea Que tengas un mesecito más Pero no os preocupéis Porque si alguna Se le queda corto Siempre puede Ampliar la plataforma A ver Que leo A ver A ver Esta semana Me ha llegado la agenda Y tengo una duda ¿Siempre se ha de hacer Primero la tabla de calentamiento Y luego la tabla de ejercicio? Sí, correcto Siempre ¿Vale? Porque al final Calentamiento Estamos preparando al cuerpo Para el ejercicio ¿Cuánto cuesta Y dónde se compra? Pues mira La agenda cuesta 59,90 ¿Vale? Es para todo el año Corred Porque este precio Se acaba rápido ¿Vale? Porque en realidad La agenda va a ser De 79,90 Porque tenéis un plan anual ¿Vale? Y seguramente La dejemos a 69,90 Pero 59,90 Hasta que se acaben Estas asistencias ¿Vale? Que nos quedan ya poquitas Estamos Esta es la segunda edición Y ya vamos a empezar Con la tercera edición En cuanto se acabe La segunda edición Ya dejamos de emitir Ese descuento ¿Vale? Y esta vamos a imprimir En breve también La segunda edición ¿Vale? Entonces aprovecharos ahora Que tenéis el descuento Y además Por estar en el directo Me gusta a veces Regalaros cositas ¿Vale? Y la que la adquiera ahora Va a tener Aparte de la sesión De glúteos 1 Gratis ¿Vale? Que tenga un pack De entrenamiento De glúteos Que es ideal Para hacerlo El día que quieres Darle un poquito Más de entrenamiento Al glúteo O para los días Alternos Que haces un poquito De cardio Puedes hacer Esta tablita De glúteo ¿Vale? Os lo regalo También Y además Os regalo El ebook Claves para pérdida De grasa Que es un ebook Donde tenéis El resumen De la clase gratuita Que os incluyo ¿Vale? Entonces Por aquí no puedo Dejar los links Porque si los dejo Por aquí Se borran No los podéis coger ¿Vale? Creo Pero si no Me escribís un privado O si estáis en el grupo De Telegram Y yo ahí os dejo Los links Para que lo podáis Coger ¿La compra viene En las dos agendas físicas? No Tú compras el nivel Que tú quieres ¿Vale? Si quieres la 1 Compras la cita agenda 1 59,90 O si quieres la 2 Compras la cita agenda 2 59,90 Son por separado Vale Alguna cosita más No, no No hacemos pago Contra reembolso Porque se activa todo Mediante el pago Por la web ¿Vale? Tú cuando haces el pedido Haces el pago Y automáticamente Te llegan todos los enlaces ya Pero vamos Que aquí hay miles de chicas Ya tenemos Más de 2.000 vendidas ¿Vale? Y veréis que además Llega súper rápido En 24 horas Y que somos de fiar Que de verdad Que no Estoy dando la cara Os llega Y os llega todo En perfecto estado ¿Alguna duda más? Alguna cosita Voy a ver si os puedo dejar Los links por ahí Me voy a conectar Desde aquí Os voy a dejar los links Desde Fit Agenda ¿Vale? Vale, mira Me pregunta ¿Qué nivel necesitaría? La 1 o la 2 Hago ejercicios de fuerza Dos o tres días a la semana Con pesas de 2 y 3 kilos Haces todo el cuerpo Haces todo el cuerpo Cuando haces Y cuánto tiempo llevas Entrenando fuerza Es lo que necesito saber ¿Vale? Porque si llevas menos de un año Entrenando fuerza La 2 se te va a quedar grande Sería la 1 Y puedes añadirle Porque además Son ejercicios de peso libre Con lo cual podemos añadirle peso Si llevas 9 meses 10 meses Entrenando fuerza Pues entonces Sí que podrías coger la 2 A ver Que os paso los links Mirad Para la 1 ¿Vale? Os lo voy a dejar aquí Y si no Como bien os digo A ver Si no me escribís por privado ¿Vale? Ahí va la de la 1 La de la fita agenda 1 Y ahora os envío La de la fita agenda 2 Pero como os digo Si no lo podéis copiar de ahí O en el O en el grupo de Telegram O me escribís un privado Y yo os lo paso Mirad Es una oportunidad chicas Yo la tengo La 1 La 2 Pack de glúteos Y nutrición O sea Es legal Y con un trabajo Y con trabajo Conseguimos nuestros objetivos Y las agendas Son una pasada De bonitas Y de calidad Gracias A ver He enviado el otro Sí Ya han pasado los dos Pero como os digo Si no Me escribís ¿Vale? Y por privado Y yo os las paso Mira Me preguntan Que cuánto cuestan Los planes nutricionales Los planes nutricionales Podéis coger El trimestral ¿Vale? Que son a 49 euros O el anual Tenéis una oferta Por 130 euros Que sale a No sé si 8 euros Y pico El plan ¿Vale? Pero Cuando adquirís La cita agenda Al final del pedido Os sale una oferta Solo si lo adquirís En ese momento Os sale súper tirado Del precio ¿Alguna duda más? No tardaré Mira El trimestral Son 49 Que sale a 16,33 El mes O sea Súper barato ¿Vale? Pero el anual Con la oferta De 130 Se queda a 10,83 El mes O sea Súper barato Y encima Si vosotros vais a adquirir La cita agenda ahora Al final Os sale una pantalla Como bien os digo Con una oferta Que es una oferta Que eso solo se plantea Ahí si lo coges Con la cita agenda Y todavía os va a salir Más barato ¿Te gusta la dieta intermitente? ¿Qué opinas? A ver La dieta intermitente El problema es Que la gente tiene Un concepto equivocado De ella ¿Vale? La dieta El ayuno intermitente Será a lo que te refieres ¿Vale? El ayuno intermitente Va súper bien Porque al final Nuestro cuerpo está ideado Para comer Cuando sale el sol ¿Vale? Y antiguamente Que no teníamos La luz artificial Ni los trabajos Eran hasta tan tarde Cuando se iba al sol La gente ya comía Y empezaba a descansar Y el estómago Estaba un montón de horas Sin trabajar ¿Qué pasa? Que cada vez Desayunamos más temprano Cenamos más tarde Y el cuerpo No está las horas suficiente Que necesita Sin comida En el estómago Y en el intestino Entonces no da tiempo A regenerarse ¿Vale? El ayuno intermitente No es para adelgazar El ayuno intermitente Es para Descongestionar Nuestro intestino Y que todo funcione Como toca Lo que pasa es Que cuando dejamos De comer Cada dos por tres O dejamos una ventana De ayuno Sin querer Nuestro cuerpo Se habitúa A estar horas sin comer Y se nos quita La ansiedad por la comida ¿Vale? Comemos porque Necesitamos nutrirnos Y ya está Pero en ese marco De horas Que nosotros podemos comer Que no estamos haciendo ayuno Tenemos que consumir Las calorías Que necesitamos ¿Qué hace la gente? Consume menos calorías Porque hace menos comida Y eso es un error Porque se ve afectada La masa muscular Y entonces Nuestro metabolismo Se ralentiza ¿Se puede hacer ayuno? Lo ideal es que estemos 12 horas sin comer Que esto es fácil Se puede hacer un poco más Por supuesto Pero en el marco En la ventana Que tenemos que comer Tenemos que consumir Las calorías que toca No menos ni más Vale chicas Pues vamos a dejar Hasta aquí el directo Que tengo miedo De que no se guarden ¿Vale? Y además ya Os he dado La Toda la información De hoy ¿Vale? Voy a intentar guardarlo Y pasaroslo Para que lo podáis ver En diferido Esperemos que sea así ¿Vale? Y lo dicho Que si alguien quiere la oferta Me escriba Porque esta oferta Es solo con estos links Que os he dado ¿Vale? Si vais a citagenda.com No nos va a salir Estos regalitos ¿Vale? Entonces Me escribís por privado Si no lo habéis podido Coger de aquí Y os lo doy encantada O por el grupo de Telegram ¿Vale? Y cualquier cosita Yo ahora Todas las que estabais Registradas Para ver el directo Os voy a mandar La grabación Si me dejan ¿Vale? Y nada Que lo dicho chicas Que muchísimas gracias El body pump Sí La última que contesto ya ¿Vale? El body pump Si se puede combinar Con la citagenda Por supuesto Como os bien he dicho Vosotros tenéis en vuestra citagenda Vuestro entrenamiento de fuerza Y todo lo demás Que le deis Bienvenido sea Pero con vuestra estructura Pues nada chicas Un besazo Que muchísimas gracias Por estar aquí Que espero Haberos aclarado un poquito más Todo este proceso De pérdida de grasa Y cómo actúa el cuerpo Y la importancia De la masa muscular Ya no sólo para perder grasa Sino para no perder Capacidades de mayor Y para Porque al final El músculo Se mantiene joven Chicas El entrenamiento de fuerza Es el elixir De la juventud Del músculo La cara envejece La piel envejece Pero el músculo Si lo trabajamos No Así que chicas A conservarnos A tener todas las capacidades De mayor A que el cuerpo Nos aguante A conservarnos bien A que el cuerpo Sea una máquina perfecta Y pensar en el Que es nuestra casa O sea Chicas Vosotras Si la casa es de derrumba Podéis cambiar de casa Pero de cuerpo No Entonces cuidarlo Para que os dure Lo mejor posible El máximo tiempo posible Un besazo Gracias a vosotras Chicas Muchísimas gracias Gracias